El lapicito verde. Una noche, muy tranquilo, Paco dibujaba un libro para niños, hasta que llegó el momento de pintar. Buscaba y buscaba y no había caso, no encontraba los lápices de colores. Paco era muy ordenado con sus materiales de trabajo, pero no tenía idea de dónde podían estar o en qué lugar los había dejado. Estaba tan cansado que casi no podía pensar. Sin embargo, en un momento de iluminación, recordó con horror que la semana pasada se los había prestado un amigo. 143 ideas se cruzaron por su cabeza, pero como era un tipo muy ingenioso y no se achicaba sino más, se le ocurrió hacer un libro que fuera todo en blanco y negro. Primero dibujó con negro sobre blanco, después con blanco sobre negro. Miró bien y pensó, si fuera para una revista de decoración, a lo mejor servía, pero no se parece en nada a un libro para niños. Esto va a quedar aburridísimo. Por suerte, recordó que tenía guardadas unas hojas de todos colores, que podía usar para hacer los fondos. Y como era un tipo muy ingenioso y no se achicaba sino más, empezó a dibujar cosas y animales, que fueran en blanco y negro, ya desde el nacimiento. Dibujó un gato blanco, una luna, un ratón, un iglú, un pingüino. También una vaca, una nube de tormenta, un pato, una oveja negra, que dicen que son bien bravas, pero esta le salió con cara de buena. Dibujó una cebra, un oso panda y un perro dálmata. Interesante, pensó. Puede ser una buena idea y solo tengo que usar el blanco y el negro. Lo que ni se le ocurrió pensar fue lo que iba a pasar más tarde. El ratón empezó a correr al gato y el gato al perro. ¡No! En realidad el perro empezó a correr al gato y el gato al ratón. El perro maullaba, el gato ladraba. ¡No! El perro ladraba y el gato maullaba. Y el ratón, aunque casi ni se lo oía, decía algo así como... ¡Miñe, miñe, miñe! Bien despacito. ¡Miñe, miñe, miñe! Más despacito. ¡Miñe, miñe, 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 miñe! Con tanto ruido todos los animales salieron a ver lo que pasaba. Y justo en ese momento el ratón que, como todo ratón, era rapidísimo pasó corriendo a toda velocidad por las páginas. Al verlo todos gritaron, ¡un ratón! Y como en todos los casos de incendio, se fueron corriendo por la salida más próxima. Hasta encontrar un lugar más seguro. ¿Quieren saber qué hicieron? Hicieron lo que hace todo el mundo en esos casos. Por suerte no estuvieron mucho tiempo así parados, ya que la posición era bastante incómoda y porque el pingüino ordenó. ¡Rápido, rápido! Todos al iglú. Salieron a toda velocidad a meterse en el iglú, que, como corresponde, era todito de hielo. El pingüino, que era un bicho del frío polar, se sentía como en su casa. Pero la oveja, la vaca, la cebra, el oso panda, el pato, la nube, el perro y la luna, que aunque estaba afuera, siempre acompañaba, empezaron a temblar y a dar diente con diente y pico con pico. Temblaban, tanto que el libro se empezó a mover y además se escuchaba clac, 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 que, multiplicado por nueve, no me pregunten cuánto es, pero era un ruido bárbaro. Vean, al final del libro, la página de efectos especiales. El dibujante, si bien era un tipo ingenioso y no se achicaba así nomás, nunca pensó que le podía pasar esto y además era imposible dibujar con un libro en movimiento. Agotado, porque la cosa se le estaba complicando demasiado, achicó al ratón, que era el animal que le ocasionaba más problemas, al tamaño de una mosca. Dibujó un pedazo de queso, más bien grande, como para que se le quedara quieto comiendo y no apareciera más, y lo mandó al final del libro. Mientras trataba de dibujar con una mano, con la otra buscaba algo en el bolsillo. El bolsillo era el lugar donde siempre guardaba las cosas importantes. Allí encontró cuatro boletos usados, una piedra bien lisa, un montón de semillas de sandía, un caracol que le había regalado la novia, tres tornillos, un llavero sin llaves, tres llaves sin llavero, una cáscara de maní, y allá en el fondo, bien, pero bien en el fondo, encontró lo que buscaba. El lapicito verde. Siempre lo llevaba porque era chiquitito y le daba buena suerte. A toda velocidad pintó de verde el pasto. Por suerte los animales empezaron a comer y se tranquilizaron. El perro y el gato también comían mientras recordaban otras comidas mucho más ricas, y pensaban que eso de ser vegetarianos iba a ser solo por este libro. ¿Y la nube? Preguntó el pingüino. Me olvidé de la nube, no lo puedo creer, dijo Paco cansado. En las nubes de tormenta no se puede confiar y lo único que faltaría es que se le ocurriera ponerse a llover y se mojara el libro. Paco lo recortó y la pegó en la última página. Así se distraería con los efectos especiales. Y así fue. Paco, por más ingenioso que fuera y que no se achicaba sino más, estaba tan, pero tan cansado que se durmió sobre el libro. Paco volvió a soñar con los animales en blanco y negro, pero ahora estaban todos reunidos en una fiesta de disfraces divertidísima, a la cual podían entrar todo el mundo con una única condición, que todos estuvieran vestidos de muchísimos colores.